Aunque pase el tiempo Sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esta es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tienes el control Nunca pierdas el control Yo escucho el eco de tu voz Resulando en mi piel Tus palabras me sostendrán Y me da seguridad Los pelos están cayendo Oh, 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 oh Y hoy me puedo alejar Oh, 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 oh Los pelos están cayendo Oh, 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 oh Y puedo ver con claridad Que la presa está descendiendo Oh, 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 oh Y hoy me vuelvo a levantar Oh, 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 oh Que la presa está descendiendo Oh, 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 oh Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tienes el control Nunca pierdes el control Tienes 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 el control